Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PBI y en Noticias PBI Nayarit.com, Noticias Puerto Vallarta. Nos encontramos en el estero de El Salado, en donde se llevará a cabo una rueda de prensa que tendrá que ver con las actividades cognitivas del Día del Biólogo y también acerca de los proyectos que se tienen para Puerto Vallarta, la develación de una escultura y los trabajos que se vienen realizando en el estero de El Salado. Vamos a escuchar a Jaime Torres, biólogo, representante y director del estero de El Salado. Vamos a escuchar, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Mi nombre es Mauricio Lira. Yo nada más les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les dejamos a Eli cómo surge esta idea, cómo surge este proyecto. Gracias. Y aún no he dicho qué proyecto. Mi nombre es Elizabeth y David Clavel. Les agradezco estar aquí. Como bien dijo Jaime, el estero El Salado es un estero urbano, único en México y Latinoamérica, protegido. También es un atrayente de la vida silvestre. Tenemos más de 800 especies, de las cuales la más representativa y temida es el cocodrilo. Por lo cual coincidimos, conservación de humedales del Pacífico, asociación civil, con el escultor Octavio González Gutiérrez, en cambiar la percepción del cocodrilo y realizar actividades de apreciación. Les doy la palabra al escultor. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y ser parte de este proyecto. El proyecto es el siguiente, por favor, usted es la madrina de este proyecto. Porque este proyecto no hace por una plática con ellos y dicen, hay que hacer esto. Entonces, ya. Esto es lo que se va a hacer de seis metros de largo. Dentro de las actividades de su servidor como escritor, pues tenemos la fundición. Y quiero presentarles a Ramiro Méndez, que él empezó a trabajar conmigo como alumno en trabajar. Ya he estado aprendiendo la escultura, ya he estado aprendiendo la escultura. Y creo que ya llegó a un punto de madurez. Donde este proyecto es lo que puedo hacer yo, pero, dado a su calidad, ya es tiempo que sale el señor y se ha conocido. Porque lo más valioso para mí no es las esculturas, la rellena del bronce que está ahí, de los rofines, y todo lo demás que hemos hecho, ese no es el éxito ni el deseo de trascendencia. La trascendencia es que todo lo que he aprendido yo, lo que me han enseñado y lo que he inventado, transmitirlo a nuevas generaciones. Las generaciones, gente con amor al, 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 para la profesión. Y en él he encontrado una persona que, yo siento que ya es su tiempo. Este proyecto no le va a costar al, al estero, no le va a costar, porque ese lo vamos a hacer. Él, le dije, domino, te orientas, pero vas a regalar tu trabajo. Como yo le dije, cuando entró, oye, ¿qué se necesita para ser el factor? Enseñarte a no comer, mijo. Es muy sacrificado. Entonces, él aceptó, hizo su maqueta, y estamos en el proyecto. Él ya empezó el coco de yo desde seis metros. Ya lo están durando. Ha ido un poco despacio, porque estamos esperando que se hiciera esta rueda de prensa. Pues vamos a vender 150 revoluciones de estas. Y que van a salir $12,000 pesos. Eso paga la fabricación de esta pieza, el costo del marco, todo. Y el remanente que queda, que son aproximadamente 6, 7,000 pesos. Se va a hacer la escultura de Roxy de seis metros. Previendo nosotros los aumentos. Pues vamos a progresar en base en la ayuda que nos den todos ustedes, los periodistas. Que vayan siguiendo cada semana en la evolución de la escultura. Y por lo demás, pues, no es tarde, me quise y el honor de que el maestro Ramiro hable. Es medio tímido, pero déjenme en cambio. Adelante. No, no, pues, pues nada más agradecerles, este, por aquí con el maestro Octavio, que me dio la oportunidad de trabajar con él hace unos añitos, llegué en el 2012, aquí a Bayaco. Este, y me dio la oportunidad de trabajar con él y de aprender. Realmente me gustaba lo del modelado, pero no tenía ni idea del proceso de escultura. El bronce, me aceptó, me dio la oportunidad y ahí me ha estado aguantando unos años. Y ahorita me dijo, como él bien lo mencionó, me dijo, te lo avientas y sigue adelante. Ya, ya hemos hecho por ahí algunos pimientos, pero ninguna de estas dimensiones, de los tamaños de mi auto, este, de yo trabajarlo. Y, pues, él me dice, yo pongo mi taller de fundición, este, aviéntate uno de lado. Y, pues, agradecer, y agradecer también al comité de aquí, los, muchos, todos los involucrados, que realmente yo he estado más ajeno y son, han sido muy organizados, una gente muy, muy dinámica. Y agradecerles aquí también por todo eso y, y, pues, también el, el, el agradecer, el poder ayudar al estero y a la vida biológica de Bayarta, que es algo que, pues, que nos enriquece de antemano, que, pues, debemos de sentirnos orgullosos de ella y preservar las especies, este, amenazadas y como somos copodrinos, que, que se ha, se ha llegado a tener cierto miedo, este, con ellos, pero, pues, son, son endémicas y hay que cuidarlas también. ¿Para cuándo deberá quedar lista la, el proyecto final y en dónde exactamente se ubicará? Mira, para, para el proyecto, como dice aquí el escritor Octavio, este, depende de, de cómo se vayan obteniendo los recursos, pues, el que, como va a ser donación, por lo que se vaya viendo y podamos nosotros avanzar, lo vamos a hacer. Bueno, había una fecha estipulada que era, más o menos, el, el, el 15 de marzo, ¿verdad? Pero, no sabemos, pero, estamos viendo. Y la ubicación, pues, aquí con el biólogo, pues, que nos ayude. Gracias. Ya nos dimos cuenta, es parte del proceso del proyecto que está elaborando el gobierno del estado. Falta el ingreso y este proyecto se va a acoplar a ese ingreso. Tenemos un motivo de ingreso, pero todo el mundo pasa y no sabe qué es el estero del salado. Entonces, esto va a ser un icono más para Puerto Vallarta, para que sepan que aquí es el hábitat natural del cocodrilo. ¿Dónde va a estar? Donde está ahorita la puerta de ingreso. Ingresan de esta manera. Ingresando la puerta, cinco metros a la derecha. Hay una parte un poquito elevada y justamente ahí se va a elevar todavía una plataforma más, metro y medio, o uno cuarenta, para que todo el mundo pueda verlo. Ya sea que vaya hacia el centro o venga de regreso, se pueda ver el cocodrilo. El objetivo es que sea una pieza que todo el mundo pueda ver, que todo el mundo pueda tener acceso a ella. Por eso va a estar en esa parte. Ahora bien, hablan de donaciones. ¿En dónde pueden efectuar estas donaciones o adquirir las piezas justamente para acelerar el proceso de que esté lista esta escultura? Nosotros vamos a entregarlo aquí, a entregar las piezas aquí para que ellos se encarguen de la venta. Para nosotros, donde podamos vender también, y vamos a crear un fondo. Por ejemplo, ya vendimos seis. Y de esos seis que se han vendido, ya tomamos un poquito de dinero para pagar los materiales por los que se está empezando a construir. No a fundir en bronce, sino a construir. Aquí son de los primeros. Conservación de humedales, del Pacífico AC, estamos involucrados en el proceso de la donación. Y somos el intermediario para que esto se pueda hacer legalmente. Aunque todas las piezas serán facturadas por el taller de Octavio. En este caso, ya la pieza en sí va a pasar como donación, como conservación de humedales. Pero cada pieza vale 12 mil pesos ya con IVA, eso quiere decir que es completamente transparente. Y es del taller de Octavio. Y tendremos un desayuno probablemente para marzo. En donde febrero, marzo, estamos todavía con la fecha específicamente, se las haremos a ver. Vamos a hacer para captar más recursos para el cocodrilo. Y adicionalmente la venta de los 150, y que ya vamos seis vendidos. En el proceso, si alguien está interesado, pues que se comunique con nosotros para la venta del cocodrilo. Este es el tamaño exactamente. Y esta es la presentación con la firma de Ramiro. ¿Qué más? ¿Cuál es el valor en el mercado de la obra? De una pieza como esta. Esta anda alrededor de, ya como obra de arte, del artista, hay que darle nombre ya, sobre 24, 25 mil pesos. Si se hiciera esto en una fundición, en Guadalajara, en México, está nada más por fundirla, nos estarían cobrando entre 10 y 12 mil pesos. El costo de la fundición. Pues ahí no hay ningún, no sé, ningún profit, no hay beneficio. 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 Para empezar otro sistema que yo utilicé hace mucho tiempo. El sistema caro, pero rapidísimo. Precisamente para hacer más rápido las piezas. Porque vamos a conseguir, si ustedes nos ayudan, como periodistas, que son el quinto poder. Sexto. Si ustedes nos ayudan, vamos a andar en la calle con cocodrilo, cocodrilo, comprense un cocodrilo. Y hasta me voy a nitro aeronáutico, cocodrilo. Como el, ¿cómo se llama? Como el doctor Simen. Justamente en ese sentido, ¿a dónde se pueden comunicar? ¿Pueden venir aquí al Estero Al Salado? ¿O directamente en conservación? Es decir, la gente que esté interesada, ¿cómo podría acercarse para adquirir una de estas piezas? Directamente en el Estero, pero tenemos una página en Facebook, como Conservación de Medales del Pacífico. ¿Qué página del Estero? Y en la página del Estero, obviamente, se pueden comunicar con nosotros. Tienen toda la información. Si ahorita les dan el Estero, que les den la cinta gráfica, para que lo tomen y ustedes también y ya lo tengan. Sí, nosotros les proporcionaríamos el número de cuenta de la fundición para que la transferencia o el depósito sea directamente con ellos. Y nosotros con su comprobante únicamente les entregamos la pieza. Exacto. Con su certificado de autenticidad. Va con su certificado de autenticidad del artista naciente. Ramiro. Ramiro. Mendes. Y yo quisiera que la fotografiaran para que vieran el detalle de la pieza. Si quieres al... De la pieza. Jaime, para que nos hables un poco también sabemos que esto es parte de la celebración del Día del Biólogo. Es una serie de actividades y obviamente el marco es el Estero Ensalado. Sí, es la celebración del Día del Biólogo y el día de mañana es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Entonces, creo que los biólogos son comunicadores, generan información, generan proyectos y este proyecto es uno que va a trascender, que va a quedar a 50, 100 años para Puerto Vallarta y que sea un punto atractivo más para ir a conocer, que vayan a conocer la naturaleza de lo que teníamos realmente. Digo, teníamos, porque ya no hay en el hábitat natural un cocodrilo de 6 metros, pero sí vamos a ver las dimensiones de lo que puede representar esta naturaleza que teníamos en Puerto Vallarta y que a pesar de eso seguimos protegiendo los ecosistemas como el Estero Ensalado y que sí tenemos especies ejemplares, pero más pequeñas. Entonces, es importante para nosotros transmitir esta información que seguramente ninguno de nosotros hemos visto un cocodrilo real de 6 metros y que no lo vamos a ver, pero saber cuáles eran las dimensiones de esos ejemplares. Seguimos viviendo con dinosaurios, que son los cocodrilos, 250 millones de años que han sobrevivido, pues queremos que la gente lo conozca, que vean. Yo en realidad, y creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a tocar un cocodrilo de más de 4 metros, pero sí una escultura, tomarnos una fotografía con una escultura y de esa manera replicarlo en nuestras redes sociales. En Puerto Vallarta no ocultamos que tenemos especies de este tipo. En Puerto Vallarta tenemos ballenas, tenemos portugas, tenemos delfinas y también tenemos cocodrilos. Hay que aprender a vivir en estos espacios, en estos ambientes, y Puerto Vallarta tiene que ser un ejemplo a nivel nacional de que sí se puede habitar con estas escuelas. Aprovechando que estás en el uso de la voz, en la orden del día venía una explicación acerca de los avances, de los trabajos que se vienen realizando en el estero por parte de la autoridad. Sobre el tema de los cocodrilos, para antes de pasar a ese tema que es importante, ¿se aprovecharía con esta escultura también para dar esta imagen como destino turístico de que aunque abundan los cocodrilos, se puede ser un destino y una ciudad amigable con ellos? Porque sabemos que normalmente circula información a nivel nacional de que cocodrilos muerden personas, que sí sucede, pero es más bien por negligencia. ¿Se buscaría también como sensibilizar esta imagen? Sí, el objetivo final es llegar a la población, es llegar a gente que no viene incluso a Puerto Vallarta. De que tenemos esta especie que se encuentra en este hábitat y que aprendemos, o tenemos que aprender a vivir como visitantes con estas especies. Entonces, la idea es no ocultar, porque desde 1500 en los primeros escritos se dice que hay cocodrilos en Puerto Vallarta. Entonces, no es ocultar, es saber aprender y visitar los sitios y darles la información. Pues lo repito, es el Día del Biólogo, pero también es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Entonces, tenemos que conjugar todo y qué mejor presentando un proyecto que va a pasar, espero, muchas generaciones, más que nosotros, que va a quedar aquí. Y con respecto a la otra pregunta, lo que tenemos ahorita de avance es alrededor del 40, 45% del proyecto inicial. Nos falta aquella parte que son los muelles, incluso que no tenemos conexión para llegar a los muelles, están de manera provisional. Aún nos falta mucho. Digamos que los muelles los tenemos únicamente para operar en cuestiones de supervisión o de monitoreo. No están para actividades educativas o turísticas. Nos falta eso. Nos falta el ingreso principal en el cual se va a incorporar este proyecto. El motivo de ingreso. No tenemos semáforos, no tenemos señalética, no tenemos una puerta. Entonces, todo eso nos falta y es la segunda etapa que va a iniciar en el mes de marzo. Tentativamente nos dijeron que es marzo porque están trabajando todavía en la licitación de esa parte para que en marzo ya inicie la empresa. Y las estructuras que iban a construir para avistamiento de aves y todavía no. Sí. Eso, lo que es la torre. Los que conocieron la torre, era una estructura de metal, ya estaba oxidada. Protección Civil nos pidió que ya no la usáramos. Se tiró esa estructura. Ya se está construyendo la torre en aquella parte de concreto. Igual fue revisada por el Consejo Científico. Autorizada, se pasó a medios, se socializó. Y ya está por… le falta el último nivel a la torre. No se ha terminado, pero aún así, aún cuando terminen una torre, si no tenemos un sendero, pues es como no tener nada ya. Por eso estamos insistiendo que también nos terminen los senderos para poder estar monitoreando los avances. Sobre todo que la gente pueda disfrutar de una infraestructura como esta torre de Vizpagel. ¿El proyecto va en tiempo o ya se atrasó? Va atrasado. El proyecto va muy atrasado. Es un proyecto en realidad, esto para cuatro meses. Se llevó de marzo a diciembre, a noviembre, porque en diciembre ya no trabajaron. Y la torre aún sigue en construcción desde marzo. Entonces, es un proyecto que se ha atrasado mucho. ¿Por qué? Porque les dijimos, avancen, porque cuando llueva ya no van a poder trabajar. Sus máquinas se van a hundir. Y justamente eso pasó. Perdón, en la temporada de lluvias se limitaron mucho los trabajos. Porque llovía y no es accesible a los sentidos. ¿Recuerdan los cuantos invierten? En esta etapa, primera etapa, se invirtieron 42 millones de pesos. Y esos ya están ejercidos. Ya están ejercidos. Entonces, digamos que casi al 100% porque está todavía en proceso la torre. Pero ya después, terminándose la torre, ya nada más quedan los muelles y queda el acceso. El principal es lo que falta. ¿Y cuándo va a volver a disfrutar las personas de ese estero? Yo espero, y he venido diciéndolo así, en Semana Santa. Ya lo íbamos a abrir en enero, pero nos dijeron, no, viene otra vez una ola y no se abre. Pero yo espero que ya en Semana Santa sí lo podamos abrir, la verdad. Tener un Ferrari y no sacarlo es como no tener nada. Tener un área natural protegida, conservarla, tener mucha actividad, es como ocultarla a los bañartenses. Y la verdad, esto debe estar abierto. O sea, abierto, pero ya con toda la rehabilitación o abierto como esté. Abierto como estamos ahorita, porque no va a estar terminado. Yo creo que nos vamos a aventar un año más con la obra que falta, viendo cómo están trabajando estas empresas. En relación con las actividades, Jaime, ¿cuáles son las que involucran a la sociedad justamente en esta parte de educación ambiental? Sí. Mucha gente se pregunta, ¿yo qué puedo hacer para ayudar a proteger el medio ambiente de la bahía o del estero ensalado? Es muy sencillo. Sé que no están todos de acuerdo, pero es muy sencillo como separar los residuos desde casa. Separar la basura orgánica, separar las latas de aluminio y el resto en otra bolsa. ¿Por qué? Porque llega el señor que pasa todos los días por la calle y se lleva únicamente la bolsita de la lata. Ya no rompe lo demás. Llega el perro del vecino que siempre anda suelto y anda siempre muy activo. Se lleva nada más la bolsa de alimentos y ya no pasó nada con el resto. Pero si los mezclamos, llega la persona o llega la mascota, rompe la bolsa, la dispersa y todo eso se va hacia un arroyo o un río, ya sea por la lluvia o por el viento. Y si no se va, se deteriora por el sol, se deteriora por la oración de ellos mismos, porque pasa un coche, se está generando nitroplástico y con la lluvia se va al mar. Se lo come el pez y después termina nuestra casa en un plato. Entonces, podemos apoyar a proteger el medio ambiente desde casa, simplemente con la separación de residuos. Y no nada más del estero ensalado, sino de toda la bahía. Queremos tener una bahía limpia, podemos trabajar o debemos trabajar en eso. Regresando al tema del estero, ¿la segunda etapa qué comprende a grandes rasgos y cuál sería esa inversión en esa segunda etapa? Desconozco la cantidad en cuanto a inversión en pesos, pero es lo que es el muelle para poder llegar a la embarcación y el ingreso para poder tener un ingreso seguro. Porque cada vez que tienes que entrar, la verdad, vienen coches a velocidad que pueden causar un accidente y eso es lo que se tiene que trabajar. ¿Qué respuesta has tenido? Creo que es dinero del gobierno del estado y las obras. ¿Qué te han dicho? Vamos a terminar en tiempo, no te preocupes. No están en tiempo, no están en tiempo. Lo que nos han dicho es que en marzo, en este tiempo, está la licitación para que en marzo inicie la nueva etapa. A propósito del Día del Biólogo, también importante el contexto de la rueda de prensa, la concientización, que avance, existe avance real entre la sociedad de Puerto Vallarta, de apreciar, de conservar, de cuidar, de evitar, de contaminar, o seguimos atrasados. No, yo creo que sí hay mucho avance. Hay mucho avance porque cada vez somos más... Mi nombre es Mauricio Lira de Noticias PB, Noticias Puerto Vallarta, Noticias PB Nayarit.com. El biólogo Jaime Torres, director de El Estero, acaba de dar un informe respecto a los avances de obra para rehabilitar y dejar este lugar de manera digna para todos los visitantes. Solamente un 45% de avance en lo que se tiene el trabajo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta. Gracias.